hola cómo están bienvenidos a una nueva clase del curso de econometría en esta oportunidad vamos a ver uno de los temas de la unidad número 4 que tiene que ver con las variables erróneamente expresadas bueno vamos entonces con la presentación este problema problema de especificación del modelo ocurre cuando especificamos de manera incorrecta la forma funcional del modelo es decir la forma en que se relacionan la variable endógena o la variable dependiente con el resto de las variables que proponemos como explicativas con las regresoras ya habíamos visto en clases pasadas que también ocurren errores de especificación cuando incluimos incorrectamente variables explicadas explicativas es decir cuando cometemos el error de incluir variables variables que son irrelevantes para explicar a la variable dependiente o al revés cuando excluimos variables erróneamente es decir cuando omitimos variables que son relevantes para explicar y bueno en esta oportunidad vamos a ver un tercer tipo de problema y es suponiendo que las variables que estamos incluyendo como explicativas en el modelo son correctas que las incluimos de una manera incorrecta no decir que por ejemplo especificamos una función lineal entre y y las x pero en realidad no es una función lineal la que sigue esta relación con todas o con alguna de las x no por ejemplo supongamos que con alguna de estas variables regresoras en vez de haber una función lineal hay una función cuadrática o una cúbica o de cualquier otro orden superior logarítmica que no sea lineal con uno más variables regresoras y bueno ahí tendríamos entonces un caso de variables erróneamente expresadas dejando de lado entonces suponiendo que todas son variables relevantes para explicar a la variable dependiente pero que las estamos incorporando de una manera incorrecta al modelo suponiendo una especificación de tipo lineal cuando en realidad hay otra forma funcional que relaciona a las variables este problema es bastante similar al problema que hemos visto anteriormente aún estos dos mencionados problemas anteriores no que me refiero al de omitir funciones relevantes de las variables explicativas es decir al de excluir erróneamente variables explicativas porque en definitiva supongamos por ejemplo que la relación era cuadrática en vez de lineal entre y y y alguna de las x que esa x en lugar de insertar la tendríamos que haber insertado de manera cuadrática cuál fue el error de especificación en ese caso no agregar un término con x al cuadrado el término cuadrático de x y en definitiva eso es equivalente entonces a estar omitiendo una variable explicativa relevante cuál sería la variable explicativa relevante x al cuadrado en realidad uno diría bueno pero es la misma variable no es que estoy omitiendo una variable explicativa ya tengo a x en el modelo sí bueno pero es algo similar digamos ¿no es cierto? si es como si x y x al cuadrado las consideráramos variables distintas desde ese punto de vista nos está faltando incorporar una variable x al cuadrado bueno entonces visto de esta manera claramente uno puede darse cuenta cuál es la consecuencia de cometer un error de este tipo y es una consecuencia evidentemente similar a la que cometíamos a la que vimos que cometíamos cuando omitíamos variables explicativas relevantes y que consistía en claramente llegar a estimadores sesgados de los coeficientes del modelo y de la varianza del error entonces expresar incorrectamente relaciones funcionales nos lleva también a estimadores que pierden la propiedad de la incésgades bien que es un problema muy serio ¿no es cierto? comparado con el problema de omitir variables explicativas relevantes de excluir erróneamente variables en donde ahí sí la variable entre las variables la variable excluida digamos no es una transformación de la variable incluida como si sería en este caso es que en este caso cuando uno expresa mal alguna variable explicativa la ventaja comparado con el otro en el que sí excluimos una variable es que aquí es más sencillo detectar la presencia de este problema porque tenemos datos de esta variable y entonces podemos tratar de explorar si en lugar de una relación lineal con y de esta variable hay que proponer otro tipo de relación ¿no? tenemos los datos de la variable entonces podemos indagar un poquito más en cambio cuando habíamos visto el problema de variables erróneamente excluidas ahí si el origen de la exclusión de esas variables que eran relevantes en realidad para el modelo era que no teníamos observaciones de esa variable no disponíamos de datos un problema de datos faltantes ¿sí? no lo vamos a poder resolver tan fácilmente porque justamente al no tener datos no podríamos decir ah miren nos faltó esta variable la solución es incorporarla ¿no? si no tenemos mediciones observaciones de esa variable claramente no lo vamos a poder resolver de esa manera en cambio en este tipo de problemas ¿no? en las variables erróneamente expresadas ese problema no está ¿sí? podemos si nos damos cuenta que la relación funcional era incorrecta proponer una relación funcional correcta una especificación correcta porque los datos de la variable están ¿sí? bien entonces desde este punto de vista el problema no es tan grave como el de variables erróneamente excluidas aunque tienen consecuencias similares por supuesto que este problema de especificación al que estoy haciendo alusión también puede deberse a una especificación incorrecta en la variable dependiente en Y en la endógena en la de respuesta ¿no? podría ser Y la que tenemos que expresar en logaritmos por ejemplo un problema muy común ¿no? que igualmente me refiero igualmente a que expresar algún error en las variables del lado derecho de la ecuación ¿sí? en las regresoras también conduce estimaciones sesgadas ¿sí? y hasta inconsistentes de los coeficientes del modelo pero vamos a dejar ese problema de lado queda fuera un poco del alcance de este curso nosotros quiero decir nos vamos a concentrar aquí en el problema que ocasionaría cometer errores de expresión en las variables del lado derecho ¿sí? en las variables regresoras del modelo nos vamos a concentrar en ese tipo de problema y no tanto en el problema que también existe y lo pueden consultar en la bibliografía ¿no? de cometer un error de especificación en la variable dependiente bien igual algunas cosas de eso también vamos a decir enseguida más adelante ¿qué herramientas tenemos nosotros para detectar este tipo de problemas o yéndome un paso anterior ¿no? para plantear una especificación correcta es decir todavía no no tengo la especificación la forma funcional que voy a utilizar que voy a escoger para relacionar a las variables y tengo que decidir eso por ejemplo supongamos estamos frente a un problema en donde todavía no hay mucha teoría previa ¿no? o no hay mucho conocimiento previo sobre el fenómeno que estamos estudiando y entonces tenemos que armar un modelo un modelo ad hoc en función de los datos que disponemos ¿sí? es decir aplicando un método un poco más inductivo que deductivo en ese caso entonces también tenemos que decidir cómo relacionar las variables qué especificación qué relación funcional nos va a servir para relacionar las variables ¿sí? y por lo tanto también nos viene bien conocer qué herramientas tenemos para ello ¿no? o sea que este tipo de instrumentos que vamos a ver o de métodos a continuación sirven tanto para aquellos investigadores que están interesados en plantear una especificación de cero digamos ¿no? como les decía antes con un enfoque más inductivo que deductivo haciendo que los datos hablen ¿no? como aquellos que no partiendo de la teoría tienen un modelo ya propuesto ¿no? por la experiencia anterior y lo quieren someter a prueba ¿no? quieren ver si los datos avalan ese tipo de especificación teórica ¿no? bueno vamos a ver una batería de instrumentos que hay disponibles para esto ¿sí? un conjunto de herramientas de especificación que van desde algunas de tipo exploratorias como veremos en los métodos gráficos ¿no? hasta algunos más avanzados que consisten en contrastes de hipótesis ¿sí? vamos a hay muchísimas pruebas de este tipo ¿no? pero vamos a dejar algunas afuera no podemos tratarlas a todas las que hay porque realmente son muchas ¿no? las que he dejado yo en este caso afuera son estas últimas que aquí hemos llamado con el nombre de otras pruebas ¿no? la de Misson y Richard Davidson y McKinnon el Rainbow Test de Woods y el contraste de Harbicolia ¿sí? están en los no en todos en alguno de los libros ¿sí? los pueden buscar y después ver ustedes pero yo creo que conociendo estos otros que vamos a ver nosotros en clase tranquilamente van a poder comprender otras pruebas adicionales ¿de acuerdo? vamos a ver nosotros las más clásicas las básicas ¿no? y las que no sirven justamente o las más utilizadas actualmente las más de moda ¿no? y las que no sirven decía repito para poder comprender algunas otras pruebas comencemos por los métodos gráficos lo primero que uno puede hacer para revisar la especificación si es correcta la especificación de un modelo es controlar un gráfico de la variable dependiente o endógena en función de cada una de las variables explicativas propuestas es decir una serie de gráficos en realidad ¿no? y contra cada una de las x que tengamos en nuestro modelo si nosotros vemos como se puede observar en este ejemplo ¿no? que la relación entre y y alguna de esas x ¿no? es de este tipo claramente una relación lineal parece estar detrás ¿no? o aproximadamente lineal detrás de la relación entre y y y x en cambio si vemos un patrón de dispersión de este otro tipo como el que tenemos acá a la izquierda es evidente que una aproximación lineal no sería adecuada ¿no? y que sería mucho más adecuada una de tipo cuadrática por ejemplo ¿no? esto lo tendríamos que reiterar para cada una de las variables explicativas ¿no? se va haciendo de a pares digamos ¿sí? siempre y en el eje ordenadas y van cambiando las x en el eje de abscisas si vemos algo como esto la especificación lineal no es correcta no sigue un modelo lineal si vemos algo como esto ahí sí estaríamos tranquilos en confiar en una especificación de tipo lineal alternativamente es decir en lugar de trabajar con la variable dependiente podríamos trabajar en estos gráficos con los residuos del modelo ya estimado fíjense que lo único que estamos haciendo en realidad por eso lo he puesto así como paralelamente al ejemplo es quitarle la tendencia y trabajando con otra escala por supuesto al modelo si observamos algo como lo que tenemos a la derecha es decir una distribución de los residuos a medida que aumenta x siempre en el eje de las abscisas vamos a poner alguna variable explicativa del modelo si vamos viendo que a medida que aumenta x los residuos del modelo se distribuyen de una manera aleatoria y distribuidos más o menos en forma simétrica alrededor de 0 entonces nada hace sospechar que no sea una función o una relación lineal la que aproximadamente relaciona a y con x en cambio si observamos algo de este tipo algún patrón no aleatorio como podría ser este fíjense primero los residuos por debajo de la media luego por arriba y luego de vuelta por debajo y bueno allí parece estar detrás una relación más de este tipo una relación no lineal entre y y y x de hecho cuando entre y y x observamos este tipo de patrón vamos a ver que en los residuos observamos este otro es el mismo patrón pero sin la tendencia por eso a veces es más útil revisar este gráfico el de los residuos en función de cada una de las variables explicativas y no tanto el de y y si queremos además o sospechamos además de la presencia de datos atípicos o valores extremos también podemos usar la versión estandarizada o estudiantizada de estos residuos ¿de acuerdo? bien pero esta es una herramienta inicial exploratoria a veces los gráficos no son tan concluyentes como en este ejemplo con el que he ilustrado yo este caso y no son tan claros quiero decir y entonces no ayudan tanto en otras ocasiones sí si uno encuentra cosas de este tipo entonces claramente la especificación lineal no es correcta o al revés de este tipo parecieran que la especificación sí es correcta pero a veces no está tan claro a veces aparecen puntos por otras partes que distorsionan nuestra interpretación de la relación entre Y y X y entonces nos conviene buscar algunas herramientas más de tipo confirmatorio bueno veamos empecemos a ver algunas de ellas en primer lugar nuestras ya conocidas pruebas T de significación individual ¿no? estas pruebas se pueden usar para verificar si cada una de las variables explicativas propuestas como explicativas de nuestro modelo realmente lo son ya lo hemos visto esto anteriormente en otras clases y lo que podemos hacer en este caso entonces si sospechamos que tenemos algunas variables que han sido incorporadas de manera incorrecta no solamente fíjense esto va a servir para tratar el problema de variables erróneamente incluidas o excluidas sino también el de erróneamente expresadas porque podríamos empezar al revés ¿no? suponer que la relación no era lineal y por ejemplo incorporar términos cuadráticos de algunas variables explicativas o de órdenes superiores también y entonces una forma de revisar si ese término estaba correctamente incluido es revisar su prueba T de significación individual es decir ver si ese coeficiente que acompaña a ese término que hemos agregado para capturar una relación de tipo no lineal en realidad tiene un coeficiente que es que podría ser cero ¿no? y si podría ser cero entonces es que ese término no tiene mucho que hacer en el modelo entonces fíjense que esta es una herramienta que sirve a los fines de especificación general ¿qué quiero decir? no solamente sirve para para evaluar que haya variables erróneamente expresadas sino también estos otros problemas que hemos visto en clases anteriores de variables erróneamente incluidas o erróneamente excluidas ¿sí? acuérdense recordemos que estas eran unas pruebas que tenían como hipótesis nula que el beta de una variable explicativa era igual a cero ¿sí? y que como hipótesis alternativa proponía que ese beta era distinto de cero si el beta si no aceptamos perdón si aceptamos la hipótesis nula porque no encontramos evidencia en contra estaríamos diciendo que ese coeficiente puede ser nulo y por lo tanto indirectamente que el efecto de la variable regresora correspondiente a ese coeficiente es nulo sobre griega ¿sí? sobre la dependiente y por lo tanto que esa variable ese término en definitiva de la regresión porque si ese beta es cero todo ese término se anula ¿no? cuando digo ese término me refiero a ese producto entre el coeficiente beta y la x correspondiente ¿no? se anula estaría siendo una un indicio de que podríamos eliminar ese ese término ¿no? por ejemplo supónganse que era un término donde teníamos a alguna de las x elevada al cuadrado y vemos que su coeficiente beta resulta no rechazada la hipótesis nula de igual a cero entonces este podríamos pensar en quitar esa variable ¿sí? del modelo ¿no? entonces como digo acá se usan para eliminar de la especificación a las variables que no sean significativas variables en donde este test ¿no? de distribución T.D. Stuben que resultaba de dividir para obtener su estadístico observado el valor estimado puntualmente del coeficiente sobre el error estándar del coeficiente ¿no? y que nos servía para determinar justamente si aceptar o rechazar la hipótesis nula de que ese coeficiente fuera igual a cero por el contrario si encontramos evidencia de que el coeficiente es distinto de cero entonces es una prueba para dejar ese término en el modelo ¿no? y confirmar que esa especificación es correcta ¿sí? hay varios procedimientos alternativos para llevar a cabo esto ¿no? en algunos softwares están hasta automatizados estos procedimientos ¿qué quiero decir con esto? lo hacen porque vamos a ver que tienen varias etapas ¿no? son procedimientos secuenciales de eliminación de variables o de confirmación eliminación barra confirmación de variables explicativas y por lo tanto si uno lo quiere hacer manual va a requerir varias estimaciones de distintos modelos ¿no? que hoy el software facilita y hace de manera automática ¿cuáles son esos métodos? en primer lugar vamos a mencionar el método forward esto significa método hacia adelante ¿no? que parte de un conjunto mínimo de variables regresoras incluidas en el modelo aquellas que estemos bien 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 seguros por la teoría o por una abrumadora evidencia previa ¿sí? de estudios anteriores quiero decir ¿no? que hacen a pensar que realmente que no hay dudas de que esas variables sean explicativas de Y en el caso extremo partimos de una sola variable regresora aquella en donde menos dudas tengamos de su poder explicativo para Y y vamos incluyendo de a una en forma sucesiva y de acuerdo a cómo resulte la prueba T de significación individual para ese término que agregamos ¿no? más variables explicativas ¿sí? es decir se van incluyendo variables en forma sucesiva al modelo vamos estimando vamos estimando sucesivos modelos ¿no? que siempre tienen como diferencia con el anterior una variable explicativa más o un término explicativo adicional por ejemplo si nuestra duda era si la función con una X entre Y y X era lineal y sospechamos que podría ser cuadrática agregar un término cuadrático ¿sí? estimamos primero el modelo en forma lineal y después en una segunda instancia le agregamos un término cuadrático si ese término resulta significativamente ese término el coeficiente de esa variable que estamos agregando ¿no? resulta significativamente distinto de cero entonces lo dejamos ¿sí? y probamos agregar otra variable explicativa si esa otra variable explicativa también resulta importante relevante ¿sí? rechazamos la hipótesis nula de que su coeficiente sea igual a cero también lo dejamos ¿no? y así vamos agregando variables cuando alguna variable tenga un coeficiente que podría ser cero ¿no? en donde esta prueba t de significación individual nos arroje como resultado que no hay que rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente es cero en ese caso entonces esa variable no la agregamos ¿sí? y probamos con otra ¿no? y así vamos agregando variables hasta que se nos acabe la base de datos digamos ¿no? o las variables que proponía nuestro modelo teórico ¿sí? empezamos con un mínimo ponemos todas las que propone la teoría ponemos una o dos ¿no? y vamos agregando el resto de las que proponía la teoría ¿sí? si están trabajando en un enfoque sin teoría ¿no? empiezan entonces con las que ustedes consideraban de acuerdo a los datos disponibles que eran importantes con alguna de ellas y van agregando las otras de a poco ¿sí? otra alternativa es el método backward y es un método como indica su palabra hacia atrás al revés que el forward partimos de un modelo con el máximo número posible de variables y vamos eliminando de a una las que no sean significativas por orden de significatividad ¿a qué me quiero referir con esto? ¿me refiero a qué? supónse que la teoría nos propone un modelo en donde la variable dependiente es función de 6 o 7 variables explicativas bueno uso la 7 estimo el modelo ¿no? y me fijo en los resultados en la salida de ese modelo si hay variables en donde la prueba T de significación individual nos indica que habría que aceptar la hipótesis nula de que su coeficiente es igual a 0 ¿no? si hay una sola de las variables explicativas que tiene este problema es decir cuya prueba T indica que no es muy buena variable explicativa bueno lo que indica este método es eliminar esa variable del modelo y volver a estimar el modelo sin ella revisar nuevamente el modelo resultante el segundo modelo y otra vez mirar si todas son significativas ¿no? si todas las variables tienen coeficientes significativamente distintos de 0 según la prueba T allí termina si aparece si aparece alguna nueva que tiene este problema de que no pasa la prueba T entonces eliminamos esa variable y estimamos un tercer modelo ¿sí? y así sucesivamente hasta que nos quedemos con un modelo en donde todas las variables que quedaron sean relevantes ¿sí? hayan pasado la prueba T de significación individual sus coeficientes sean significativamente distintos de 0 podría pasar que en algún paso o al inicio haya más de una variable explicativa que no pase la prueba T ¿sí? en donde los resultados de estas pruebas indiquen no rechazar la hipótesis nula de que esos coeficientes son 0 ¿no? en ese caso lo que hay que hacer como dice acá es proceder por orden de significatividad ¿qué significa? no eliminar todas las que tuvieron ese problema sino de a una empezando por la peor la que tenga el mayor pivalio ¿no? el mayor valor de probabilidad ¿sí? vieron que una forma de interpretar la prueba T es ver los pivalios ¿no? ¿cuáles van a ser las variables que no pasan la prueba T aquella que tiene un pivalio mayor al nivel de significación con el que estemos trabajando suponga que ese nivel es 5% y que tenemos varias variables que arrojan pivalios de la prueba T mayores a 0 0.05 ¿qué hago? ¿elimino a todas esas siguiendo el método Backward? no elimino a una la peor la que tenga el pivalio más alto ¿sí? mayor suponga que hay dos una tiene un pivalio de 0.80 y otra una de 0.60 bueno elimino la de 0.80 restimo el modelo y me fijo ¿qué pasa? si en el nuevo modelo ahora no quedó ninguna incluso esa que tenía antes un pivalio de 0.60 ¿no? que no pase la prueba T las dejo ¿no? ahora si otra vez aparece esta variable o alguna otra ¿no? que tenga un pivalio alto me fijo cuál es la que tiene el más alto y elimino esa y así sucesivamente ¿de acuerdo? una tercera opción es el método stepwise que significa paso a paso ¿no? ¿cómo es este método stepwise paso a paso? es parecido al forward ¿no? muy parecido al forward pero en cada paso es decir ¿vieron? vamos para adelante partimos de un conjunto mínimo de variables regresoras no ponemos a todas en el lado derecho sino algunas ¿no? y vamos de a poquito pero en el método forward lo que hacíamos era verde a una si la que agregamos era significativa la dejamos y ahora veíamos agregamos otra y nos fijamos en el nuevo modelo estimado en la significación del coeficiente de la nueva variable pero no revisábamos lo que ya habíamos confirmado en las etapas en los pasos anteriores solamente mirábamos el nuevo coeficiente agregado al modelo en el método stepwise en cambio no solamente vamos a evaluar con la prueba T el nuevo coeficiente incorporado sino también los anteriores ¿sí? sino también los anteriores por eso es que en realidad es una combinación del método forward y el backward ¿no? porque podemos ir para atrás digamos entonces ¿qué vemos allí? si alguno de los coeficientes tiene una prueba T con un p-value que excede que supera al nivel de significación nos fijamos cuál es el peor y ese lo quitamos ¿no? vemos cómo queda el modelo y ahí probamos a agregar una nueva variable que hasta ahora no habíamos probado o un nuevo término por ejemplo un término cuadrático o cúbico si ya habíamos incorporado un cuadrático y había pasado la prueba T ¿sí? ¿entienden? bien y así vamos agregando entonces variables explicativas pero también revisando las que habían sido confirmadas en pasos anteriores porque tal vez en los pasos sucesivos dejen de estar confirmadas ¿entienden? ¿sí? en cambio en el forward no en el forward pueden ir apareciendo variables que en etapas anteriores habían sido confirmadas pero que luego de agregar nuevas variables explicativas tienen p-values altos en el método forward no se miran esos p-values solo el p-value de la variable que agregamos en cada paso ¿sí? en cambio el stepwise no el stepwise no y por eso en el stepwise vamos a llegar entonces a un modelo en donde todas son realmente significativas en ese sentido parecido al backward bueno es muy importante acá a mí me gusta mucho resaltar esto que también lo dicen todos los autores más importantes ¿no? y es que la eliminación de una variable explicativa que no pasa a la prueba T en estos pasos que vamos dando con cualquiera de estos métodos no solamente tiene que estar justificada en no haber pasado la prueba T sino también que tiene que tener detrás justificación económica ¿qué quiero decir con esto? para que una variable esté en el modelo tiene que tener significatividad económica no solamente estadística ¿sí? esto es muy importante para el enfoque tradicional econométrico que se apoya mucho en la teoría ¿sí? apoyarse en la teoría garantiza buenos modelos ¿de acuerdo? garantiza buenos modelos uno deja la teoría de lado cuando no tiene teoría previa cuando está investigando un tema nuevo ¿sí? pero si ya hay mucha investigación sobre el tema hay que apoyarse en esa investigación previa ¿no? y en la teoría anterior bueno entonces lo que quiero decir estos métodos que son métodos estadísticos que en principio sin esta advertencia ni tienen en cuenta la teoría solamente se fijan en la significatividad estadística marcada por esta prueba T ¿sí? lo que yo estoy advirtiendo es que además de eso también hay que tener en cuenta no hay que dejar de lado ¿no? la justificación teórica es decir supongamos que siguiendo por ejemplo el método backward empiezo con un modelo grande con un montón de variables explicativas ¿no? y me voy fijando si realmente pasan todas la prueba T encuentro alguna que no o varias y empiezo por proponer eliminar la peor de todas ellas la que tiene el p-value más alto bueno un momento antes de eliminarla también voy a pensar ¿sí? tengo que pensar a ver la teoría ¿qué dice sobre esto? si encuentro que hay autores que dudaban también de esa variable bueno ahí tengo entonces justificación teórica también ¿sí? no solamente es testiga no solamente porque no pasa la prueba T sino también porque hay dudas desde la teoría ¿sí? ahora si la teoría toda la evidencia previa indica que esta variable es muy relevante entonces no me voy a animar a quitarla aunque lo indique la prueba T ¿sí? cuidado con esto ¿de acuerdo? cuidado con esto ¿sí? en general la mejor recomendación es hacer una combinación de significatividad estadística con significatividad económica ¿sí? que tenga respaldo teórico detrás ¿de acuerdo? es combinar estos métodos estadísticos como son el forward el backward y el stepwise con la teoría ¿de acuerdo? sí con la teoría muy bien luego tenemos las llamadas pruebas de exclusión aquí llamamos las pruebas de exclusión para evaluar la especificación de un modelo bueno son los contrastes F de restricciones lineales que ya vimos en la unidad 3 de este curso ¿no? se acuerdan que eran pruebas para verificar si determinadas combinaciones lineales de los parámetros podían o no verificarse con los datos eran pruebas de hipótesis en donde las hipótesis nulas eran restricciones de tipo lineales sobre los parámetros un caso particular de estas restricciones lineales son aquellos en donde un solo coeficiente es igual a 0 eso también es una restricción lineal como veíamos en las pruebas T las pruebas T son un caso particular de un contraste de este tipo ¿no? pero aquí se usan de una manera diferente a como las vimos anteriormente en la clase en la que vimos estas pruebas usamos estos contrastes para tratar de probar hipótesis de la teoría económica por ejemplo si la suma de los coeficientes de de la elasticidad de las elasticidades del producto ¿no? contra el trabajo y el capital dan igual a 1 ¿no? y entonces veíamos ahí si había algún tipo de evidencia de rendimientos constantes a escala o crecientes o decrecientes ¿sí? por poner un ejemplo de la teoría de la producción en este caso ¿no? y ahí combinamos dos digamos la suma de dos coeficientes del modelo para ver si esa suma da igual o no a determinado valor ¿no? acá la vamos a usar con otro fin vamos a usar estas dosimas de restricciones lineales para probar la hipótesis nula de que los coeficientes correspondientes a las variables que pensamos habría que suprimir ¿no? son iguales a cero ¿sí? es como una dosima f de validez global ¿se acuerdan que la dosima f de validez global veíamos si todos los coeficientes del modelo excepto la constante ¿no? eran conjuntamente iguales a cero acá es muy parecida pero restringida a los coeficientes que pensamos hay que sacar de modelo ¿sí? por ejemplo habíamos planteado una especificación cúbica ¿no? y nos estamos dando cuenta que en realidad la especificación tendría que haber sido lineal ¿no? al revés de lo que planteé al principio de la clase que la especificación es lineal y queremos ver si es cuadrática o de orden superior ¿no? se van a ser que es al revés el problema pues no necesariamente tiene que ser siempre lineal el modelo hay un montón de modelos que son no lineales ¿no? dados por la teoría ¿sí? se van a ser que tenemos un modelo que teóricamente no es lineal ¿no? pero que nosotros cuando estimamos el modelo tenemos encontramos algunos elementos como para sospechar de que en realidad era lineal y no es no lineal la relación ¿no? entonces ¿qué podríamos hacer? hacer una prueba de este tipo en donde veamos si en forma conjunta los coeficientes correspondientes al término cuadrático y al término cúbico son iguales a cero ¿sí? entonces volvemos a la unidad 3 y ahí no lo vamos a hacer ahora no repasamos ¿sí? cómo se hacían estos contrastes y lo que hacemos es probar la hipótesis conjunta de que esos dos son iguales a cero ¿sí? con las herramientas que vimos en esa unidad ¿sí? ¿se acuerdan que era un contraste digo que no lo vamos a hacer y bueno recuerdo un poquito aunque sea ¿no? en donde teníamos un cociente ¿sí? que necesitaba para su cálculo estimar dos modelos el modelo general o no restringido con el y por otro lado el modelo restringido ¿cuál era el modelo restringido? aquel que resultaba de incorporar estas restricciones lineales al modelo ¿sí? en nuestro caso en este ejemplo que estoy dando recién ¿no? sería estimar por un lado un modelo que tiene a todos los términos los lineales los no lineales ¿sí? obtener su suma de cuadrados residual y por otro lado un modelo en donde eliminamos esos términos el cuadrático el cúbico porque las restricciones lineales que estaríamos probando son justamente que esos coeficientes los de esos términos no son iguales a cero entonces si son iguales a cero en el modelo restringido bajo esas restricciones esos términos se anulan ¿no? entonces saco esos términos del modelo estimo el modelo sin ellos y obtengo la suma de cuadrados residual del modelo restringido y luego ¿qué hacíamos? una diferencia entre esas dos sumas de cuadrados residuales para ver si la caída en el poder en lo no explicado por el modelo era significativa o no ¿sí? en eso consistían entonces recordando un poquito estas dos sumas F de restricciones lineales ¿sí? si nosotros vemos ¿no? que imponiendo la restricción la caída en el poder explicativo es muy grande y entonces quiere decir que nos tenemos que quedar con el modelo no restringido en este ejemplo que estábamos viendo recién sería con el modelo que incluía los términos cuadráticos y cúbicos ¿no? si en cambio vemos que esa disminución siempre la suma de cuadrados residuales del modelo restringido va a ser menor que la del modelo no restringido ¿no es cierto? si vemos que esa disminución no es significativa no nos da un valor F alto tal que cae en la cola derecha en la zona de rechazo ¿no? de la hipótesis nula entonces pues nos podemos quedar con el modelo restringido y suponer que la especificación lineal ¿sí? no implica una pérdida importante del poder explicativo del modelo y entonces podemos dejar de lado unas funciones más avanzadas relaciones más avanzadas como podrían ser cuadráticas o cúbicas en muchos software para el caso de los modelos de tipo lineales incluyen un estadístico de Wall este estadístico de Wall en este caso de modelo lineal es el mismo de estos contrastes F varía cuando los modelos no son lineales tiene en realidad no es el mismo estadístico no es el mismo coincide en el resultado con este pero no es el mismo es un estadístico nosotros lo hemos visto en el curso pero por tener un conocimiento un poquito de él porque lo van a ver posiblemente en los software tiene distribución asintótica chi cuadrado con grados de libertad igual al número de restricciones estas restricciones lineales que queremos imponer fíjense que la distribución es asintótica se usa para muestras grandes y comparado con el contraste F que hemos visto nosotros en el curso tiene la ventaja de que no requiere estimar dos modelos el restringido y el no restringido y calcular las dos sumas de cuadros residuales el cálculo este estadístico es más sencillo y no involucra la estimación de dos modelos sino de uno solo solo requiere estimar el modelo no restringido el general pero en realidad es una prueba como les decía equivalente a esta otra si lo hacen con los software entonces para hacer estas pruebas F lo que podemos hacer es recurrir a la prueba de Wald que viene por ejemplo en IBUS la interpretación es la misma no hay mucho cambio veamos otra herramienta para evaluar la especificación del modelo que también es una prueba de exclusión ver si está bien excluir términos dice que estas pruebas sirven cuando partimos de modelos más grandes y queremos ver si modelos más chicos son correctos con menos variables explicativas por ejemplo son pruebas que sirven para estos problemas de especificación que vimos en clases anteriores de variables erróneamente incluidas por ejemplo en este caso estas son típicas pruebas de variables erróneamente incluidas partimos de modelos grandes y queremos ver si sacando cosas el modelo queda bien y también sirve entonces cuando queremos especificar la forma funcional porque un modelo grande puede serlo no porque tengamos muchas variables explicativas diferentes sino porque tenemos distintos términos de esa variable explicativa cuadráticos cúbicos o de otros tipos ¿se entiende? bien entonces la tercera que vamos a ver es el contraste del multiplicador de Lagrange el conocido LMTest así lo van a encontrar en el software el LMTest el nombre viene de que el procedimiento interno que tiene este contraste recurre a un proceso de optimización con multiplicadores de Lagrange y de ahí viene el nombre pero bueno lo importante ahora para este nivel de curso introductorio de econometría es que esta es una variante de prueba de exclusión una alternativa a las dos que vimos recién ante la falta de normalidad si los errores los residuos nosotros no vamos a ver los errores pero si los residuos que son nuestra estimación de los errores nos indican que no hay prueba de que debemos rechazar la hipótesis de normalidad podemos recurrir entonces a este contraste porque los anteriores cuidados la F claramente requiere normalidad se acuerdan que la F es un cociente de chi cuadrado las chi cuadrado son sumas de normales estandarizadas al cuadrado entonces cuando usamos un contraste F o las pruebas T de significación individual estamos suponiendo que los errores seguían una distribución normal ¿qué pasa si no sucede eso? no podemos usar estas pruebas que vimos recién entonces hay que recurrir a otras una alternativa es esta prueba del multiplicador de Lagrange el contraste del multiplicador de Lagrange ¿sí? pero la desventaja es que exige muestras grandes ¿no? porque tiene una distribución también asintótica ¿sí? en el límite para muestras grandes en eso parecido al de Wald ¿sí? ¿cuáles son los pasos de esta prueba? primero hay que realizar una regresión de la variable dependiente de la endógena en función del conjunto restringido de variables explicativas quitando los términos esos sobre los cuales yo sospecho ¿no? sobre los cuales sospecho de que habría una redundancia de que son redundantes de que no hacen falta de que son irrelevantes mejor dicho ¿sí? de que son irrelevantes los quito ¿sí? por ejemplo los términos cuadráticos y cúbicos del modelo ¿sí? o si estoy ante un problema de variables erróneamente sospechando de un problema de variables erróneamente incluidas excluyo esas variables que me parece a mí que en realidad son irrelevantes ¿bien? y hago una regresión de un modelo más pequeño restringido el segundo paso es realizar una regresión de los residuos de esta regresión anterior la del modelo más restringido en función de todas las variables explicativas del modelo original la que incluía por ejemplo los cuadráticos los cúbicos o las variables estas otras explicativas que yo consideraba que podían ser irrelevantes ¿sí? pero cuidado los residuos son las variables dependientes de esta segunda regresión no las variables dependientes original del modelo ¿no? son los residuos de la regresión del primer paso en función de todas las variables explicativas del modelo original y se obtiene el r cuadrado de esta segunda regresión una vez que tenemos ese r cuadrado que en definitiva que está midiendo recuerden que el r cuadrado no es otra cosa que la proporción de la variabilidad explicada de la variación de la variable dependiente del modelo en este caso de los residuos de la regresión anterior ¿no? que está asociada ¿no? a las variables propuestas como explicativas en la regresión estamos viendo si en el modelo restringido los residuos los no explicados por el modelo restringido que podría entonces deberse a todo lo que estamos dejando fuera momentáneamente el modelo a los términos cuadráticos cúbicos o a otras variables explicativas ¿sí? sirven para explicar ¿no? a los propios residuos del modelo de esta si las variables explicativas ¿no? explican las excluidas en el primer paso ¿no? sirven para para explicar lo que quedó sin explicar de la variable independiente del modelo con el modelo restringido si no lo entendieron vuelven atrás lo escuchan de nuevo ¿sí? ¿entienden? porque es esto el R cuadrado ¿no? de esta segunda regresión no sé si me sale decirlo de vuelta ¿no? bueno entonces una vez que tenemos eso en definitiva bueno será grande será chico de eso bueno tenemos que someter o poner algún valor crítico hay que hacer un contraste de hipótesis y a lo que podemos recurrir entonces al estadístico que resulta de este contraste de multiplicadores de Lagrange el LMT que se forma multiplicando tan simple como el tamaño de la muestra por este R cuadrado que obtenemos de la segunda regresión multiplicando estos dos valores entonces vamos a tener un estadístico que tiene distribución asintótica exige muestras grandes chi cuadrado con q grados de libertad en donde este q es el número de restricciones es decir los términos que habíamos dejado fuera de la primera regresión ¿se acuerdan? ¿no? suponga así que habíamos planteado un modelo lineal simple en donde y estaba explicada por x pero en forma cuadrática o sea que teníamos una constante un término que dependía de x a la 1 y un término que dependía de x al cuadrado entonces en el primer paso voy a eliminar el término con x al cuadrado me guardo los residuos de esta regresión en el segundo paso con los residuos de la regresión anterior hago una regresión donde los residuos son la dependiente en función de la constante el término lineal y el término cuadrático el que había excluido fíjense que es de todas las variables explicativas no solo del cuadrático voy a tener que agregar también los otros dos y obtengo el r cuadrado ¿cuánto sería q en este caso? sería 1 que es la diferencia entre estos dos modelos el del primer paso y el segundo modelo en este modelo va a haber un término más que en el anterior además de que tiene variables dependientes distintas en definitiva q en este ejemplo que estoy dando sería igual a 1 si vamos a excluir más variables en el primer paso más términos del modelo en el primer paso entonces q va a ser igual a 2 3 o el número que hayamos excluido en este primer paso del procedimiento bueno es una prueba unilateral derecha la hipótesis nula es que la especificación del modelo es correcta es decir que no hay que excluir a nadie del modelo en el ejemplo que di recién habría que dejar el término cuadrático y la hipótesis alternativa es que esos términos son redundantes o mejor dicho irrelevantes irrelevantes y entonces los puedo excluir de acuerdo muy bien siempre la hipótesis nula es que está todo bien y la hipótesis alternativa es que hay un problema pasemos al contraste de razón de verosimilitud contraste de razón de verosimilitud esta es una prueba no es de exclusión fíjense aunque también usa modelo restringido y modelo no restringido bueno desde ese punto de vista podría considerarse también una prueba de exclusión pero fíjense funciona diferente es una prueba que compara la verosimilitud en realidad como siempre la log verosimilitud de modelos anidados alternativos cuando digo anidados de modelos que sean comparables en el sentido de que uno de los dos es un subconjunto del otro o sea tienen menos hay un modelo que es más general tiene más términos y el otro es un caso particular del primero en donde quitamos algunos términos algunas variables explicativas o algunos términos términos con transformaciones de las variables explicativas que teníamos en el modelo original a eso llamamos modelos anidados están relacionados de manera tal que un modelo es el más grande lo incluye al otro el otro es un caso particular porque le quite algunos términos al más grande fíjense el estadístico que usa este LR es razón de verosimilitud pero la sigla en inglés es dos veces la diferencia entre la log verosimilitud del modelo no restringido del más general el que tiene la mayor cantidad de términos menos la log verosimilitud del modelo restringido cuando digo la log verosimilitud el valor de la función de la log verosimilitud que los software me lo arrojan todos en cualquier salida típica de un modelo estimado está el valor de la log verosimilitud voy a tener que estimar los dos modelos buscar en las salidas estos valores de las log verosimilitudes evaluados en los coeficientes estimados eso es lo que me da el software y calcular esta diferencia y multiplicarla por dos este estadístico tiene distribución chi cuadrado con q grado de libertad en donde de vuelta q es el número de restricciones de exclusión el número de términos diferentes que tienen estos dos modelos se puede aplicar conceptualmente de dos maneras que en realidad son equivalentes la primera es probando la hipótesis nula de que variables incluidas son redundantes viendo o sea son son irrelevantes quiero decir con eso viendo si se mantiene una correcta especificación eliminándolas no es decir acá tendríamos el modelo general no es cierto el no restringido es el que las incluye esas variables que pueden ser redundantes o irrelevantes y el restringido el que no las tiene entonces la hipótesis nula es que esas variables incluidas son redundantes irrelevantes que no hacen falta y la alternativa es que eran importantes digamos son relevantes pero también lo pudo ver al revés partiendo de un modelo con variables excluidas y probando la hipótesis nula de que esas variables omitidas son irrelevantes que estuvo bien excluirlas a esas variables en realidad acá va a ser lo mismo el modelo no restringido sigue siendo el modelo que incluya todas esas variables incluso a las que yo estoy omitiendo y el restringido al que quita las omitidas la diferencia es cuál es el de partida en esta segunda alternativa estamos suponiendo que nuestro modelo de partida es este y queremos ver si este no sería mejor es decir hemos excluido o omitido variables y entonces vamos a probar la hipótesis nula de que estuvo bien eso porque las variables omitidas según la hipótesis nula son irrelevantes pero lo que tenemos que hacer es esto estimar un modelo que si incluya a esas variables y obtener esta diferencia evaluar si esta diferencia es significativa o no visto al revés con esta primera opción que habíamos presentado el modelo de partida es este en realidad y uno sospecha que en realidad podría haber algunas variables que incluimos acá que no son tan buenas entonces la hipótesis nula es que hay variables incluidas que están de más y para probarlo para someterlo a prueba vamos a hacer esto mismo vamos a estimar un modelo en donde quitamos esas variables y vemos si la diferencia es o no importante en términos de esta chi cuadra entonces en realidad es lo mismo siempre vamos a tener que estimar dos modelos uno con más términos o variables y otro con menos términos o menos variables dependiendo cual sea el modelo de partida para nosotros dado por la teoría por ejemplo es que nos vamos a parar vamos a plantear una u otra prueba de hipótesis nula quiero decir si si nuestro modelo de partida según la teoría es este entonces nuestra hipótesis nula va a ser que las variables omitidas son irrelevantes y si nuestro modelo teórico de partida es este el no restringido vamos a suponer que la hipótesis nula es de que las variables de que hay variables incluidas redundantes aquellas que justamente están comprometidas en esta exclusión que hacen a la diferencia entre estos dos modelos espero que se haya entendido bueno una forma mucho más sencilla de hacer todo esto es el criterio del R cuadrado ajustado de Taylor este es un instrumento mucho más fácil de aplicar porque nosotros habíamos visto que el R cuadrado medía la lo dijimos hace un ratito ¿no? la proporción de la variación de Y estaba asociada a variaciones en las regresores en forma conjunta ¿no? también vimos en alguna clase pasada si mal no lo recuerdo si de la unidad 2 de que en realidad el R cuadrado es una muy linda medida de bondad de ajuste del modelo ¿no? cuanto más cerca de 1 mejor más cerca de 0 peor pero que tenía el problema de que si lo usamos para comparar modelos y esas comparaciones con modelos en donde vamos agregando variables explicativas o términos para probar si es mejor una relación cuadrática cúbica etc tenía el problema de que el R cuadrado común iba aumentando siempre o por lo menos no iba a disminuir y entonces no me dice si esa incorporación es significativa o no ver el R cuadrado tradicional ¿sí? pero que esto venía a salvarse usando el R cuadrado ajustado que habíamos visto allá por los finales de la unidad 2 que penalizaba la inclusión de variables adicionales castiga a los modelos con muchas variables regresoras con muchas variables explicativas ¿no? por supuesto que depende un poquito también de la relación entre n el tamaño de la muestra y el número de observación y el número de variables regresoras ¿no? pero en general el R cuadrado ajustado penaliza a los modelos que agregan variables de más digamos ¿sí? y si era una medida apropiada para comparación de modelos ¿no? el R cuadrado ajustado entonces algo que podemos hacer si nuestra duda está por ejemplo entre especificar una relación lineal entre Y y y una X y una X1 por ejemplo y una relación cuadrática entre Y y esta X1 lo que vamos a hacer es estimar dos modelos uno que postula una relación lineal con X1 y otro que postula una relación cuadrática con X1 por poner un ejemplo ¿no? o por ejemplo si nuestra duda es con una función logarítmica de X1 un modelo en donde X aparece en niveles no en logaritmos y otro modelo en donde X aparece con logaritmos ¿no? y entonces podemos una vez que tenemos estimado los dos modelos ver el R cuadrado ajustado ¿sí? y compararlos a aquel que tenga un R cuadrado ajustado mayor ¿sí? va a indicar una mejor bondad de ajuste de ese modelo ¿no? me voy a quedar entonces con el modelo que tenga un R cuadrado ajustado mayor si es el modelo en logaritmo siguiendo este último ejemplo listo me quedo con ese modelo con esa especificación funcional si era el modelo lineal me quedo con la forma lineal ¿sí? una gran ventaja como se puede notar en este ejemplo que estoy dando ahora es que sirve para comparar modelos no anidados dice que en este ejemplo que di recién no hay un ejemplo de modelos anidados ¿por qué? si yo tengo Y en función de una constante y X en forma lineal y como alternativa un modelo de Y versus una constante y X en forma cuadrada bueno ahí sí perdón no digo bien digo bien X en forma logarítmica el logaritmo de X ¿no? no es un caso particular del otro estoy usando dos variables explicativas diferentes en realidad la X es la misma pero estoy usando una transformación que hace que la variable termine siendo distinta ¿no? no hay modelos anidados distinto sería el caso de si voy a probar si el modelo cuadrático es mejor que uno lineal porque ahí sí estoy agregando un término adicional entonces el modelo cuadrático es un caso general lineal un caso particular en donde fue excluido el término cuadrático ahí sí hay modelos anidados ¿no? el R cuadrado ajustado sirve para comparar cualquier tipo de modelo en este sentido ¿sí? tanto anidados como no anidados la desventaja es que no se podría usar si nuestro interés consiste en comparar distintas formas funcionales de la variable dependiente ¿no? de las regresoras ¿sí? si mi problema está si mis dudas están en la especificación de Y si Y tiene que ser logarítmica por ejemplo ¿no? entonces el R cuadrado ajustado no sirve ¿por qué? porque más allá de que esté ajustado o no el R cuadrado en definitiva trata de medir qué parte de la variación de Y es debida al modelo ¿no? entonces si el R cuadrado está tratando de medir la proporción explicada de Y no lo puede usar para comparar modelos en donde Y es diferente ¿sí? en una la tengo en logaritmos y en otra no la tengo en logaritmos no sirve la variable dependiente es una variable diferente por más que la Y sea lo mismo pero al transformarla es como si tuviera una variable distinta ¿no? entonces cuidado si bien nosotros dijimos que lo íbamos a dejar de lado como le sabían a este problema que nos íbamos a concentrar en errores de expresión en el lado derecho de la regresión y no en el lado izquierdo ¿no? me parece importante hacer esta advertencia respecto al R cuadrado ajustado sirve solo para comparar modelos en donde las diferencias están del lado derecho del modelo ¿no? en la especificación de las X pero no en la especificación de Y ¿bien? parecido al R cuadrado ajustado están también estos llamados criterios de información ¿sí? estos son estadísticos muy utilizados sobre todo en modelos de series de tiempo que tratan de estimar la varianza del error fuera de la muestra la varianza del error de predicción sería ¿sí? fuera de la muestra ¿sí? el más conocido es el estadístico de Akaike o el criterio de información de Akaike un gran estadístico ¿sí? japonés que fíjense simplemente lo que hace esta sigla viene de Akaike Information Criterion ¿sí? lo que hace es multiplicar por 2 al valor de la función de log verosimilitud estimada por nuestro modelo dividido n con este menos adelante más dos veces el número de de términos del lado derecho de la ecuación de regresión el número de variables explicativas dividido n ¿sí? esta es la forma tradicional en econometría ¿no? los estadísticos en general no dividen sobre este n hacen la cuenta de arriba digamos nada más no le dividen en el n en cambio en econometría usamos esta transformación del estadístico de Akaike que divide sobre n los software que son econométricos por ejemplo eViews usa esta fórmula ¿sí? usa esta fórmula creo que me parece que es Tata también pero ahí tengo mis dudas ¿no? revisen a ver si es o no así ¿sí? es el clásico digamos ¿no? y como son estimadores de la varianza fuera de la muestra en realidad aquí es al revés que con el R cuadrado ¿no? cuanto más chico mejor ¿sí? se compara para distintos modelos alternativos por ejemplo con especificaciones diferentes ¿no? y se mira cuál tiene el valor del estadístico de Akaike más bajo el que tenga más bajo es la especificación preferida digamos ¿no? están estas alternativas la de Schwarz o también llamado criterio de información vallesiano ¿no? por eso tiene dos siglas alternativas una es SBC SBC ¿dónde viene? de Schwarz Bayesian Criterion ¿sí? y algunos también en vez de usar esta sigla usan la sigla BIC Bayesian Information Criterion ¿sí? o sea que SBC o BIC B larga IC es lo mismo ¿sí? y es este estadístico de Schwarz ¿no? que fíjense es muy parecido al de Akaike en realidad es una modificación de Akaike ¿sí? en vez de usar este 2 utiliza este logaritmo natural de N el tamaño de la muestra ¿no? es la única diferencia pero esto hace que penalice mucho ¿no? a los modelos mucho más quiero decir que la Akaike a los modelos con más variables explicativas ¿sí? aunque también va a depender un poco de la relación entre P y N cuidado con eso ¿no? y algo parecido hace también este otro el de Hannan Quinn ¿sí? fíjense que es muy parecido el primer término es igual que los otros dos la diferencia está acá ¿no? comparte este 2P a diferencia de este y el logaritmo natural lo mete por este lado ¿sí? fíjense que aparece aquí el logaritmo del logaritmo natural del tamaño de la muestra ¿sí? bueno como les decía los dos estos dos son versiones un poco más exigentes que el de Akaike respecto al número de variables regresoras que proponemos para el modelo ¿sí? desventaja que tiene ah ojo perdón Schwarz y Hannan Quinn igual que Akaike cuanto más bajos sean estos estadísticos mejor ya que si tengo varios modelos me fijo en ellos en general los tres porque muchos softwares traen los tres algunos traen estos dos primeros y los más modernos traen los tres ¿no? por lo general coinciden es decir siguiendo este criterio elijo un modelo que termina siendo el mismo que si sigo este criterio y que termina siendo el mismo modelo que si sigo este criterio ¿no? es decir los valores más bajos de los tres estadísticos suelen elegir al mismo modelo pero en raras ocasiones eso no ocurre ¿sí? son muy pocos los casos por lo general coinciden ¿no? cuando no ocurra bueno hay algunos que se inclinan más por usar Schwarz o Hannan Quinn porque son un poco más exigentes que Akaike ¿sí? nada más que por eso ¿de acuerdo? bueno les decía que la desventaja es que sirven solo para comparar modelos que tengan la misma variable dependiente en este sentido se parecen al R cuadrado ajustado de TALE ¿sí? la ventaja es que no tienen por qué ser modelos anidados ¿sí? en ese sentido también se parece ¿no? al R cuadrado ajustado de TALE ¿no? que vimos recién bueno por último si mal no recuerdo habíamos dicho que íbamos a ver el contraste reset de Ramsey ¿sí? este es un contraste muy general de especificación no solamente sirve para ver si la forma funcional ¿no? que proponemos entre las variables y la forma en que estamos incorporando las X al modelo es correcta ¿no? sino también para los problemas que hemos visto en clases anteriores pero sobre esta unidad que eran variables erróneamente incluidas o variables erróneamente excluidas ¿sí? o sea que es un contraste como decía general de especificación del modelo ¿sí? la hipótesis nula es que la especificación es correcta pero no nos dice si la rechazáramos ¿no? la hipótesis alternativa sería ¿no? que la especificación es incorrecta pero no nos dice en ese caso ¿qué es lo que está ¿qué es lo que está incorrecto? ¿sí? esta es una desventaja que tiene digamos pues tan general que no nos da tanta información en ese sentido aunque viendo el procedimiento uno se puede dar un poquito de cuenta ¿sí? fíjense en general se usa más para probar la linealidad del modelo pero como les decía recién también sirve para detectar errores de omisión variables erróneamente omitidas o excluidas ¿no? o también la presencia de correlación entre los regresores y el error el problema de regresores endógenos ¿sí? cuidado con eso también ¿no? es una muy linda prueba de endogeneidad de las variables explicativas de las variables regresoras ¿sí? se acuerdan que uno de los supuestos del modelo es que las X no podían estar correlacionadas con el error ¿no? en este sentido esto es una ventaja del test reset ¿no? que no solamente sirve para evaluar la linealidad o si hay variables erróneamente omitidas sino también la endogeneidad de los regresores del modelo ¿sí? ¿en qué consiste? bueno hay que ampliar la ecuación del modelo agregando polinomios o funciones de los valores ajustados de los valores predichos de los Y sombrero obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? de la variable dependiente los Y sombrero y probar la significancia conjunta de esos coeficientes ¿no? mediante una prueba F ¿no? entonces lo que hacemos es al modelo que tenemos dado por la teoría ¿sí? o por nuestro conocimiento agregarle términos en donde aparece Y sombrero elevado al cuadrado al cubo o a órdenes superiores ¿sí? por lo tanto requiere primero una estimación preliminar estimar el modelo original ¿no? obtener los valores predichos los Y sombrero ese modelo original y hacer una segunda regresión en donde agreguemos términos en donde las variables explicativas además de las originales ¿sí? son estos Y sombrero al cuadrado al cubo y adicionalmente también otros órdenes ¿sí? fíjense que entonces hay que decidir cuántos polinomios o funciones de los valores ajustados se incluyen en la regresión ampliada la versión más clásica es incluir potencias de orden 2 y de orden 3 Y sombrero al cuadrado Y sombrero al cubo ¿sí? fíjense entonces repasemos los pasos de este procedimiento primero estimamos el modelo original y obtenemos los valores ajustados de Y los Y sombrero luego estimamos el modelo de una regresión ampliada de vuelta Y en función de todas las variables explicativas si hay una constante también incluimos esa constante ¿no? pero agregamos estos términos adicionales en donde aparece la variable ajustada de la regresión del paso anterior ¿no? al cuadrado y al cubo esta es la prueba clásica del test de RZ ¿sí? de Ramsey si viéramos que estos dos coeficientes resultan ser significativamente distintos de cero podríamos probar agregar un término elevado a la cuarta ¿sí? y ver qué pasa ¿sí? pero bueno uno suele empezar por esta formulación clásica del test ¿sí? ¿y qué se hace? se hace una prueba F de restricciones lineales para evaluar si conjuntamente gama 1 y gama 2 son iguales a cero ¿sí? si los coeficientes de estos dos términos no los otros ¿no? no es la prueba F de validez global es la prueba F de restricciones lineales homogéneas ¿sí? acá estamos evaluando dos restricciones digamos porque hay dos coeficientes dos restricciones lineales homogéneas si rechazamos esta hipótesis nula conjunta el modelo está mal especificado porque significa que las potencias el cuadrado el cubo de los valores ajustados de la griega añaden poder predictivo poder explicativo al modelo y por lo tanto entonces la relación lineal de griega contra las equis corto hasta aquí ¿sí? no es muy buena porque quiere decir que en lo que hemos pronosticado nosotros todavía queda algo que sirve para en sus cuadrados y cubos queda algo que sirve para explicar y entonces evidentemente fíjense que estas y sombreros son funciones de las equis ¿no es cierto? en la primera regresión por lo tanto son funciones de las equis si las estamos elevando al cuadrado y viendo que estos cuadrados estos cubos tienen efectos significativos sobre y indirectamente estamos diciendo que las equis alguna o todas no sabemos eso es lo que no nos dice este test ¿no? al cuadrado o al cubo agregan poder explicativo entonces tendríamos que agregar ese tipo de términos ¿no? si alguno de los dos resulta igual a cero bueno supónganse que resulta igual a cero el gama 2 pero no el gama 1 entonces sabemos que lo que tenemos que agregar son términos cuadráticos ahí tenemos algo de información ¿sí? por poner un ejemplo ahora ¿cuál de estas equis es la que tenemos que poner al cuadrado? y ahí es más difícil no lo dice este test algo que podríamos hacer es bueno le agrego cuadrado a todas las equis ¿no? y después hago una prueba backward por ejemplo ¿no? me fijo en las pruebas en los resultados de las pruebas t de esos términos cuadráticos a ver qué pasa si resultaron o no significativos todos si hay algunos que no empiezo eliminando por poner un ejemplo ¿no? con backward empiezo eliminando el que tenga mayor pi value y me fijo que queda ¿no? y así sucesivamente esa sería una forma otra preliminar sería bueno grafico ¿se acuerdan? como habíamos dicho también anteriormente y llega versus x para ver si logro ver en cuál de las x puede haber una relación cuadrática si eso no ayuda bueno también tengo esas otras opciones que vimos recién ¿de acuerdo? bueno hay que tener presente que la distribución de este estadístico ¿sí? es asintótica cuidado con esto ¿sí? se requiere una muestra grande ¿no? cuidado que está demostrado porque en realidad cuidado esta no es cualquier variable regresora ¿sí? fíjense que claramente es una endógena ¿no? no es exógena por eso también esto sirve como prueba de endogeneidad ¿no? ¿sí? si vemos que alguno de estos términos es significativo también podría ser debido a que alguna de las x es endógena no exógena ¿no es cierto? ¿sí? olvídense del cuadrado del cubo ¿no? pongamos solamente el y sombrero claramente tenemos una prueba de endogeneidad si el gamma de ese y sombrero resulta ser significativamente distinto de cero es probable entonces que una de estas x o más de una de ellas sean regresores endógenos ¿no? entonces cuidado que al incorporar estos términos al incorporar como variables explicativas a términos que a funciones que dependen de la variable dependiente del modelo ¿no? de la variable endógena cuidado que ya estamos violando acá el supuesto de regresores exógenos entonces esta prueba f no viene al caso ahora a ver la teoría que hay detrás digamos pero créanme que difiere de la que vimos nosotros en la unidad anterior en que para que tenga la distribución f que vimos nosotros hacen falta muestras grandes lo hace cuando tenemos muestras grandes en forma sintótica lo hace ¿sí? y tiene dos grados de libertad en el numerador y n menos k menos 3 donde k es el número este ¿no? de variables explicativas excluyendo la constante del modelo menos 3 en el denominador ¿de acuerdo? cuidado con esto entonces que por ser variables endógenas explicativas estas acá se altera un poco la prueba f de exclusión que nosotros vimos originalmente en la unidad en la unidad 3 creo ¿no? ¿sí? cuidado entonces con eso ¿de acuerdo? bien bueno con eso entonces hemos visto todas las pruebas que habíamos prometido repasar de fíjense que en realidad no solamente son pruebas para evaluar la forma funcional del modelo ver si hay variables erróneamente expresadas sino que también hemos visto que en la mayoría de los casos sirven como contrastes para evaluar si hay variables erróneamente incluidas o erróneamente excluidas por eso digo entonces que son pruebas de especificación la mayoría de ellas más generales ¿de acuerdo? bueno espero que hayan disfrutado de esta clase ¿sí? y nos vemos en una próxima hasta pronto ¿sí? 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 ¿sí?